¡Buenos días Cuchuradilla! ¿Qué tal? ¿Estáis cositís bonitas? Bueno, nosotros estamos ahí De que ha venido Ahí está Martina Cogiendo cosas Bueno, como ya sabéis de ayer Hice la compra y ha venido esta mañana Y Martina está aquí trasteando Intentando quitarlo todo Lo hemos echado y se ha enfadado Pero qué genio ¿Qué pasa? Aquí hay poca Ah, aunque me veis así medio arreglada La verdad es que no me he echado ni base de maquillaje Ni nada, solo Solo rímel Porque me ha alisado el pelo Y tenía el pelo medio mojado Solo me he echado el rímel, la raya Y un poco de colorete Porque ahora vamos a grabar un vídeo Que contiene ¡Nata! Yoni ¿Tienes miedito? Lo deberías de tener Porque te voy a comer tu carita de nata Ah no, que estoy ahí está No da por comer, solo tirarte la por el pelo Que si tenemos una foca Y si tenemos todo lleno de yogures Y decíamos, bueno Los yogures de poco nos sirven Teníamos que haber comprado Latas de conserva De conserva Bueno, escucha un día pues lo he dicho Vamos a recoger Todo esta parafernalia que tenemos aquí De comida Y de compra Y vamos a ponernos A comprar otra vez A recoger y esas cositas Así que si no No nos da tiempo Que luego Jonathan tiene que irse a trabajar ¡Hasta ahora! Yo preparando todo Y Martina descolocándomelo Ahí está El trípode con la cámara Ahí está Jonathan ¿Ves a ver la camiseta que vas a llevar al trabajo? Sí ¿Sí? ¿Y si te manchas de nata? Pues si me ha duchado Yo es que he sido muy lista Y me he duchado antes de hacer el reto Muy lista, muy lista No me eché mucha que hay poca ¿Cómo se llamaba? Se llamaba A mí me da igual No me pongo nervioso Venga, venga Bueno, cuchuble días Pues ya es por la tarde Sí Hemos quedado con Natalia Abajo en el garaje Porque vamos a ir con ella En busca del disfraz de carnaval No sabemos muy bien Si los adultos O sea Nosotros nos vamos a disfrazar Lo que tengo claro Es que Martina Así que la voy a disfrazar Y no sé A ver si encuentro algo Un poco más original Un poco gracioso Para su edad Y nada Pues eso Vamos en busca De disfraces Pero como os decía Todavía no tenemos mucha idea De si nosotros Nos vamos a disfrazar o no Así que Así que ahora os conto A ver Vamos a meter una llave Que te abandona aquí A mí Ostras, eh Vamos a ver Tía Aquí Soy Dan Tienes 50 centimos Y casi llaves tampoco Cuchubletillas Vamos a ir En busca del disfraz No sabemos si estará aquí En el Carrefour Pero de todas las maneras Como a 10 minutillos de aquí Hay una tienda muy grande De disfraces Y ahí a lo mejor Encontramos algo ¿Tú te vas a disfrazar? Nos podemos disfrazar todos Yo tengo una buena idea Lo que pasa es que Lo tenemos que hacer nosotros Y es lo malo Porque me da mucha pereza Mira Yo el de los dientes así Yo ni el de las gafas Martín el del bebé Y tú El de los corazones ¿Y Robert? ¿Y Robert? El de... El así El de los ojos No, tú El de los ojos así Mirando para allá Eso es mío Eso es tuyo El de así Y Roberto de... ¿Y Roberto de qué? De Angelito Y el Rubito Ahora estaría muy guay ¿Verdad? Pero es que hay que hacerlo Y todo Es una pedrada Estamos mirando Para el futuro hijo De Natalia Y Roberto Que yo quiero Que se quede ya ¿A ver tú? Quiero sobrinos Nos quedamos a la vez Seríamos insoportables Imagínate las dos embarazadas Seríamos como Como no Nos abandonan Se van Johnny Y Roberto juntos Y nosotras matándonos Y nosotras matándonos Y esta niña Cuanto sepa de la ropa Va a ser un matillo Mira, a mí me gusta así Mira Un niño ¿Vale? Roberto Adeba Junior Así Con un cubre bañal Y esta Rebequita Lo que pasa es que a la Rebequita Le pueden dar uso Porque 20 euros De cero meses ¿Sabes? O sea que le va a durar No hay menos Así Mira que mono Y para una niña así Martina tenía uno parecido Así también Sí Martina tenía uno así No Fijaos Tú antes cabías aquí Y mira ahora Toma Todo lo que le coge Oh Qué bonito Y luego un carro Necesitábamos para ti A tal Nada En brazos En brazos Que son muy caros los carros A veces yo flipo Las cosas de los niños Son mazo de caras Para el tiempo Se aprovechan un montón Si es un niño Le va a llevar igual que tú Mola Y luego si es una niña Pues también lo puede llevar Igual que tú No Yo le tengo estilo propio Lo corto sí Uy Mira Qué cosita Mira Marti Mira 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 qué chuchable Mira 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 la jirafa Sofía Embordado 20 kilos ¿Dónde estará Los disfrazos? Mirad Qué poquitos hay De payas a catuna Y todos son súper Joder Sí Últimamente Esto Algo Sexy Algo Sexy Monja Sexy Mariquita sexy No sé Hay muy pocas cosas ¿No? Vamos a tener que ir al otro sitio Natalia está cagada de miedo Porque Porque estamos locas y vamos como por el medio de la carretera Y nos van a atropellar No tía Vamos por un camino de tierra Raro Que hay jeringuitos Pero Jeringuitos Hay dragalistas No, no hay nada Pero Mira Hay sitio aquí Tía Ahora No te fastidia Dice Vamos andando Porque luego allí Para aparcar En mucho lío Es que esto está como Fuera del pueblo ¿No? Como si fuese Un polígono Fuera Y hay una tienda como de disfraces Aquí nos cogen Y no me den un coche Y nadie se entera Sí, con lo que tú eres con el coche Lo vas a dejar aquí Y ya estaría Vámonos Que me lo van a robar Que ahí nadie se entera Vámonos A ver si me lo van a dañar Yo aquí no aparco Yo aquí no aparco Así que Mejor venir andando Ya estamos cerca Está ahí En megafiestas Y nada Cuchuletillas ¿Te das cuenta, Natalia? Me gusta Micoleta No me gusta Micoleta ¿Nos vamos a comer una hamburguesa? ¿Ya? ¿Nos vamos a comer una hamburguesa? Queremos McDonald's Queremos McDonald's Nos han cerrado Un McDonald's Que bueno Hace ya tiempo Que había en nuestro centro comercial Y tenemos caras Ansias de comer una hamburguesa Madre mía Madre mía Yo la dieta Pues como que Me la paso por ahí ¿Sabes? Es así Es así Tengo hasta calor Fíjate Madre mía Y venimos aquí De chachara Contando nuestras cositas Y yo le digo Natalia A ver cuando tienes un hijo Y Natalia Vamos, la misma presentación De todos los días Sí, sí O sea Todos los días que la veo O todos los días los que hablo Que os iría por casa Y Natalia Cuando vas a tener ya un hijo Es así Vamos hablando de De la polémica verdeliz ¿Verdad? Bueno, polémica verdeliz Polémica mía Polémica... Yo soy proverdeliz Muy bien, Natalia La apoyo totalmente Nosotros lo que apoyamos Es que es su canal Es su vida Es su historia Es su vida Es sus hijos Y ella pues intentará Hacer lo mejor Para sus hijos Y ya está Es que... Y si no te gusta Pues no la veas Así... Cuidado Yo es lo que digo A Natalia Hay cosas que yo estoy a favor Cosas que estoy en contra No soy una fanática Ni mucho menos No, yo tampoco Pero ama Obviamente a mí lo del parto En casa yo no lo haría Pero lo respeto Porque ella como madre Intentará hacer lo mejor Para sus hijos Pero es que Se está llegando A unos límites increíbles Mirad que cositas más monas Por favor Y ni a la rana Mirad Mirad Qué bonito Este Este me ha encantado Mirad El caracol Mira tía Pues esta es la talla de Marti Pues 12 euros separato Y me gusta también el El de panda Mira este tía Este también me ha gustado Y este Marti ¿Cuál te gusta a ti más? Por fin Ya tenemos El vestido De disfraz De Martina Va a ir tan mona Tan mona ¿De qué pensáis Que va a ir disfrazada Martina? Me lo podéis dejar En los comentarios Así A ver quién acierta Uy, 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 uy Qué mal Se está portando Martina Todo lo quiere tocar Todo lo quiere coger Es que se va A por lo más pequeño Que se rompe A ver Y ahora Hemos venido A hacer una merienda A cena Y Martina Se va a comer Su primer happy meal No me lo puedo creer No me lo puedo creer El primer happy meal Para los niños Es algo Para ti de pequeña Yo también me voy a coger un happy meal ¿Sí? Sí Yo no Yo un grab O el big love La hello kitty entra Oye, vos Si os entra repetido Voy a cambiarlo Bueno, si te gusta A ti A mí me mola este A mí me gusta Y este Más la tortuga Te gusta la tortuga Sí Somos como niños pequeños No puedes, hija No te gusta Y te gusta no os peleéis el primer Happy Meal de Martina el muñeco pasa ella la comida primero toma vaya, mola las patatas si, lo otro pasa mas espérate un ratoncito ¿eh? perdí un ratoncito es como un laberito un poco oscuro, ¿no? oscuro? pero si vieras eso vamos a ver venga, baja por aquí abajo ¿de que no entro? ¿de que no entro? es como un laberito de dieta voy� voy y quantos voy 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 ¡Ay! 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 ¡Ya nos ha cansado, eh! ¡Venga! ¡Para arriba! ¡Ah! Tía, yo sé parte, pero a mí me da un calabarazo. Se ha sonado ahí, ¿no? ¡Corre, corre! ¡Me le da besitos! ¡Venga, vamos para arriba! ¡Hola, tía! ¡Hola! ¡Oh! ¡Estáis todo el día fuera de caja! ¡Sois unas pingos! Encima, hacía una tarde muy buena. No sé, no sé si es que ya me he acostumbrado a no llevar bolso o qué, pero nunca encuentro las llaves. Nunca las encuentro. ¡Ay! Ya las tengo. Ya las tengo. ¡Uy! ¡Uy! Pues nada, cuchofletillas. Hemos llegado a casa por fin. No voy a hacer cena con Martina y para mí, sinceramente. Porque... Con lo que hemos tomado en el McDonald's, ya hemos tenido suficiente. A partir de ya son las nueve... Las nueve y cuarto. Martina se va a tomar un bibelón. La voy a cambiar. Y creo que se va a ir a dormir ya. Porque se ha tomado un nagger o así. La verdad es que a los nagger no le han hecho mucha gracia. Se ha tomado un nagger, un nagger y medio, pues así. Luego sí que se ha tomado bastante patates. Y luego de postre se ha tomado una manzana de esas que te vienen cachitos. Y luego se ha tomado un danonino. Así que, o sea, yo creo que va bien. Con un... Con un biberoncito va genial. Así que nada, cuchofletillas. Voy a ver si cambio esta pequeñola. Y hasta mañana, las cuchofletillas. Ay, qué rico... Madri... Subibi...